¿Qué es el misterio de Sanem's Law? Hablemos del misterio de Sanem's Law Básicamente lo que hay que saber es que está basado en un relato de Stephen King Y que simplemente es una película bastante, bastante regular Y que es una historia bastante simple, digo Tenemos a un pueblo que poco a poco se va convirtiendo en vampiros Nada más que eso Lo que sí tenemos a nuestro protagonista de nombre Ben Que es un escritor que vuelve al pueblo para, digamos, buscar inspiración Vuelve al pueblo donde prácticamente creció Y aquí es donde vemos que el protagonista encuentra a, digamos, lo que sería su interés romántico Una chica de nombre Susan Aquí, digamos, tenemos a un personaje que para mí podría no haber estado Y la historia hubiese seguido, digamos, su transcurso de forma prácticamente normal Después tenemos el personaje del director Que parece que es un personaje que va a hacer un muy buen aporte Pero que al final lo terminan matando Después, inclusive, hay escenas que son bastante gráficas Eso es lo que le juega a favor a la película Tenemos escenas donde el vampiro simplemente va, muerde Genera, digamos, ese susto Y, pero, digamos, a su vez tiene escenas en donde desaprovecho completamente esto Tenemos escenas en las que prácticamente hay muertes fuera de cámara Y si es una película de vampiros y me tienes que mostrar sangre Lo que menos estás haciendo es mostrarme sangre Bueno, eso le termina restando puntos A su vez, digamos, también tenemos el personaje de la directora Que es un personaje bastante regular, diría yo Y el personaje que no me termina cuadrando para absolutamente nada Es el personaje de Mike Digo, es como si fuese que Rambo y Sean Wink hubiesen tenido un hijo Que simplemente anda ahí matando a los vampiros y haciendo todo Es un niño, le han dado muchísimo protagonismo a un niño Que simplemente es como que sabe golpear, sabe defenderse Es bastante estratega y es como que simplemente no calza Y encima es, digamos, tiene escenas muy graciosas Porque cuando descubre el tema de los vampiros Se busca la fuente más confiable que sería un cómic En vez de, no sé, hubiese sido más interesante poner Que el tipo se va a una biblioteca Y la biblioteca tiene un sector de ocultismo Y el tipo descubre más información Y creo que eso hubiese sido como más creíble Dejando eso de lado También tenemos, digamos, la parte de los efectos especiales Que se ven bien Es bastante aceptable Pero hay momentos, por ejemplo En donde tenemos al vampiro protagonista Que se ve, digamos ¿Cómo decirlo? Como muy de plástico Muy como que se le va a notar algo aquí Y le va a salir la máscara Pero de por sí no me gusta Cómo se terminan deshaciendo de ese personaje Que es la gran amenaza durante todo momento Porque, digamos De por sí da ese miedo Ese impacto Pero no es el suficiente Para terminar de impactarte totalmente Y lo que sí es como que se deshacen De ese villano final Muy fácilmente Poco a poco Los protagonistas Olvídense de los nombres Que les acabo de mencionar Porque los únicos que quedan Simplemente son Bay El niño Hijo de John Wick E hijo de Rambo Estoy hablando de Mike Y Ben Que se deshacen De todos En el pueblo Que todos se terminan convirtiendo En vampiros Al final Y el resto de los personajes Que nos acompañan Bueno, mueren eventualmente Enfrentarse Dos personas A un pueblo Que se ha convertido Prácticamente al 100% De vampiros Y que simplemente Ellos se las ingenian Para matar a todos Bueno No Simplemente no funciona Y como les dije El personaje de Mike Que de repente Se las saben todas Es como después Que Sabe Cómo Derrotar a los vampiros Sabe cómo golpearlos Sabe los puntos Debes Sabe todo No me termina de cuadrar Lo que sí Digamos Tiene ciertos aspectos Increíbles La película Es por ejemplo La escena donde Tenemos al sirviente Del vampiro Que se ha comprado Todo el ajo del pueblo Y que digamos Ha comprado Todas las debilidades Y digamos Para evitar Que se deshagan Del vampiro al final Pero simplemente Bueno La película Termina así Los protagonistas Tanto Mike Como Ben Se las arreglan Se las ingenian Para matar Y para Deshacerse de todo El pueblo Que se ha convertido En vampiro Y ahora La ciudad Simplemente Queda con población Cero Y bueno Ya no hay nadie Y simplemente Se miran Y se van Y es como que Que final Acabo de ver No sé Que acabo de ver O sea Es una película Que yo diría Si la tuviera que calificar Le pondría Un 4 sobre 10 No hay mucho que decir No hay nada más Que hacerle Simplemente no sabes Si es un final bueno O como diríamos En los simsons Un final triste O un final feliz Es un final y basta Si Así que es Es un final y basta Así que Mi calificación final Para esta película Sería Un 4 sobre 10 O quizás Un 4.5 Sobre 10 Pero bueno Esto es lo que yo opino De la película Déjenme ustedes abajo Nos comentar Que es lo que opina Que es lo que le ha parecido Y Muy importante Si se quedan Con la versión anterior De esta película Que yo creo que La mayoría sí Aquí tienen Otras reseñas más Si quieren ir a verlo O también pueden dejar abajo Un comentario Para hablar De una próxima película Que ustedes sugieran Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!